Instalación y uso de Google Drive Abrir navegador Mozilla Firefox Ingresar a google.com En el buscador ingresamos Descargar Google Drive Ingresar en el link que dice Descargar Google Drive Una vez obtenida la página, se debe picar en el botón de Descargar a la izquierda Es el que indica la página que es para uso personal Al picar se abre un cuadro de diálogo que deben aceptar Cuando aparece el cuadro de diálogo se debe presionar en Guardar archivo Podremos encontrar el instalador en la parte superior derecha del navegador Mozilla Firefox Debemos picar en el instalador una vez que se observe que bajó correctamente Al picar en el instalador, éste nos solicitará permiso para ejecutar Observaremos en la barra de tarea, en la parte inferior derecha, un ícono del programa Al picar allí, nos abre la opción para acceder Presionamos en el botón del cuadro de diálogo Luego debemos ingresar la cuenta de correo institucional y picamos en el botón Ingresamos la clave de acceso al correo y picamos en el botón Paso seguido nos abre un cuadro que debemos aceptar En la siguiente pantalla debemos destildar los ítems que figuran arriba Son carpetas de la PC que no debemos sincronizar para no mezclar archivos de la PC con los institucionales Seguidamente picamos en aceptar Terminado esto, el programa iniciará la sincronización Es decir, se bajará todo lo que tengamos en la nube de Google Drive En caso de no tener nada subido, esto será casi inmediato Podemos acceder a nuestros archivos desde el ícono de la barra de tarea Tener en cuenta que los archivos tildados están sincronizados y los que tienen el símbolo de flecha circular se están actualizando Una forma fácil de trasladar los archivos a Google Drive es moverlos desde un lugar a otro También podemos eliminar archivos como si fuera de una carpeta local Importante, el eliminar no tiene recuperación Tener cuidado con esta operación Tener en cuenta que los archivos de la PC con 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 la PC Gracias.